Saludos a Tocha, la banda de la gestión de Sánchez Sonido esponja, sonido chato, sonido fino y barato, solamente con el chato, de Isidro Romero Vámonos con un tema, éxito de Ramoro Gózol y La Chaca Qué bonita cumbia, qué bonito sabor, le hemos bautizado con un molino de cumbias Molino de cumbias, para nuestra amiga Gaby, de allá de Culhuacá, la reina de la pechuga Molino de cumbias Valpechugas Y el Tocha, Tocha, Tichet Un éxito que nos dio el Valita Gracias Valita Bartolo Milón Marra Alanguelo Una vez me quedé Piñas Hay dormido en la playa El Pelón Una vez me quedé Hay dormido en la playa Una vez me quedé El Chuga Hay dormido en la playa Lupita Molino de cumbias Éxito de Ramoro Changa 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 Para la familia Piedra Cidad Lago Música Saltoro El Pilón Marra Alan El Güero Eso ya lo dije La banda de cristal Música ¡Sagroso! ¿Por qué crisis? ¡No hay dinero! ¡Pero apoyar a salir de la tierra! ¡Changa! ¡Ahí viene el molino de cubias! ¡Es un molino! ¡Molino de cubias! ¡Un éxito de Ramón Rojola! ¡Canga! 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 ¡Molino de cubias! ¡Ajá! ¡Ramón Rojo Villa! ¡Sabroso! ¡Ayuda más! ¡Molino de cubias! ¡Ya ha llegado y secado de los Claudios! ¡El negro! ¡El sangre! ¡El perro! ¡Chino! ¡Chacazo muy secado de los Claudios! ¡Canga! 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 ¡Alnotón Paul! ¡Piolín! ¡En voz de escase! ¡Canga! ¡Alla en Nuevas! ¡Havada! ¡De su mamá! ¡Y hermanas! ¡Que quieren la naturaleza! ¡Balbivis! ¡En voz de escase! ¡Solito el tambor! ¡Solito el tambor! Y el molino de cumbias Vaya que sabor Que bonita cumbia Molino de cumbias con sonido Changa 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 Para toda Santa Marta Acatitla Plácido Charro El panda Levante de José Ángel Y el moreno Esa noche bailando con Chanda 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 Sonido Melódico Junior Colonia Botojito Dráculas El Santanero La Bomba Hasta San Juan y Huastebec Solito el tambor Solito el tambor Y el molino de cumbias El Chichue En paz descanse Siempre contigo Ramón Rojo Ramón Rojo Villa Chanda Changa 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 Para Guenti El Morfin Hasta Pachuquita la Bella Y el negro y las brochas Ni Iglesias Ni Rosarios Bárbacos 12 Con los Terris Esos 28 aniversarios Valdés Pequeña Chester Anita y Gaby Desde Cunhuacán Hasta el barrio de Santiago Con los Terris Con los Terris Se va Se va Se va La gente De Cachito Sabrazo Mátenme un saludo Con procesador Ramón Eres el mejor Ramón Cachito Ahí está Caco Caribe 66 Que chingón sonido Caco Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada Oye Ramón Ponme una canción chingona De La Matancera Para que vean que los de Tepito Si sabemos bailar